La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó la demanda interpuesta por la defensa del excongresista Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años por su presunta participación como coautor intelectual del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989 y su relación en el crimen con Pablo Escobar. La demanda alega que la Corte Suprema de Justicia no tenía motivos para declarar el caso en casación. La investigación contó con los testimonios de John Jairo Velázquez, conocido con el alias de Popeye y Carlos Alberto Oviedo, tomados en cuenta para su detención. El gobierno colombiano deberá preparar los argumentos de la defensa de la condena a Santofimio, para lo cual tendrá un plazo de tres meses.